Chicos, como sabéis, el otro día nos pusieron los nuevos trueques Unos trueques donde por 9 fichas podemos conseguir un sobre de iconos Seguramente muchos de vosotros vais a optar por esta opción Una opción donde como sabéis, si tenemos suerte, nos puede tocar un icono bastante interesante Así que este vídeo quizá te venga bien para ver lo que puede tocar Ya que vamos a hacer un recopilatorio de alrededor de 15-20 sobres de icono asegurado Así que chicos, os dejo con este recopilatorio para que valoreis si realmente merece la pena o no Ya os digo que ha tocado algún icono muy muy tocho Así que chicos, que disfrutéis el vídeo, que le apoyéis con un buen me gusta Y venga, dejarle like chicos Venga chicos, primer sobre de icono Pride Se viene Vamos a ver si es uno bueno Por favor Brasileño, francés Y... A ver No está mal No está mal Es de los utilizables Es de los utilizables Podría haber sido mucho peor Podría haber sido mucho peor Yo ya odio que yo firmo que a mi me toque 100 el día que abra mi sobre Yo odio que lo firmo Vean chicos, otro sobre de icono Vamos A ver si sacamos uno de los tochos Predicción, Cuevas, rápido Eh... Zanbrota Mario Eh... Inglés Es holandés MCD Erraíjar Bueno, a ver Si Erraíjar no está mal No está mal Joder, has celebrado más a Erraíjar que a... A ver, sí que es verdad que 100 Al principio con la bandera como que me he rayado Pero no está mal No está mal Es utilizable Dentro de la mierda que puede salir Este Erraíjar es aprovechable Venga chicos Vamos a por el siguiente icono El sobre de Viti Y vamos a ver si tiene suerte Vamos a ver si conseguimos sacar ya El primero tocho Aunque bueno, en el 100 No estaba nada mal A ver A ver Que icono tenemos Francés, cuidado Delantero Enri Es Enri, ¿no? Ay, es 13G Ay, no me acordaba de 13G Chicos Qué putada Qué putada Podría haber sido muy bonito Con un Enri Pero Nos acaban de trolear, chicos 13G Vamos a seguir buscando el tocho Venga chicos Después del troleo De 13G Que pensaba que era Enri Vamos a ver Este tiene que ser bueno ya Por probabilidad Un brasileño Creo que no saca ningún brasileño A ver Ay, goles Madre mía Ras Madre mía Ras Que a ver Que si te fijas Malos números no tiene Pero claro Esto obviamente chicos No es lo que buscamos Ras A ver Mira el precio que tiene Solo por gusto Ya sé que es intransferible 300 y pico mil monedas Chicos Otro Que se va para la lista De las F Bueno Lo único bueno chicos De venir de un 13G Y venir de un Ras Es que a peor No podemos ir Salvo que sea alemán Que esperemos Que no lo sea A ver Vamos a ver el siguiente Y el siguiente chicos Inglés Delantero Dime que eso Bueno al menos Es Si Madre mía Pero escúchame Escúchame Pero con menos ritmo No los hay Que si Que el tiro de Si Es muy bien Pero el ritmo Claro Es que la gente Que esté viendo este vídeo Y quiera Sobre de icono dirá Para que me voy a hacer El sobre de icono Si nada más Que toca mierda Madre mía Osea el mejor De todos los que hemos sacado Fue el primero Que sacamos al 100 Venga siguiente sobre chicos Ya que tiene que ser Bueno Es que todo mierda No puede ser Es imposible Que sea todo mierda Vamos Bueno A ver Es utilizable Utilizable es Pero tú imagínate Que hace ese escondite Con esto A ver Ucraniano Si Sechenko A ver Se puede utilizar No es nakata No es Skouls No es ese tipo De mierda Este Se puede aprovechar Y por eso cuesta Casi medio millón De monedas Pero claro Con todos los iconos Buenos que hay Esto no es lo que queríamos Después chicos De sacar el Sechenko Vamos Un brasileño No he sacado ni uno Un brasileño Un Holandés Bueno holandés No que hay mucha mierda Holandés DC Va a ser otro Van Nistelrooy Ay ahora es Kluiver Madre mía Es que Kluiver Es F también Es que todavía No he visto Ni un sobre bueno De estos Salvo el de 100 No he visto Ni uno Ni uno Que vale Kluiver Este chicos No Este no es De los que queremos Venga va Este es el que Os va a decidir Chicos Por haceros El sobre de icono Todo el mundo Va a ver este sobre Y va a decir Quiero mi sobre de icono A ver El sobre de icono Es Holandés Otra vez Otra vez Delantero No puede ser Dos seguidos Esto ya es de Traca Esto es de Traca No hagáis sobre de icono Chicos No hagáis sobre de icono Esto es una estafa Es una estafa Cogeros a Puyol Superprime Pero no cojáis El sobre de icono Es increíble O sea Es que no se puede tener Más mala suerte Venga chicos Después de dos Kluiver Un tercero ya Por favor Que no sea holandés Lo que sea Pero holandés no Bueno no Brasileño Es imposible Vamos Francesi Defensa Ojo cuidado Blanc O Desaili Bueno A ver Este está bien Este está bien Obviamente Blanc hubiera sido mejor Pero este no está mal Yo ya digo Que cuando abra el mío Te firmo ese Desaili Te firmo ese Desaili seguro No está mal Yo creo que este No está nada de mal No es de los super tochos Pero utilizable es Por favor Por favor Llevo abierto 27 sobres de icono Es que por probabilidad Uno tiene que ser bueno Por probabilidad Uno tiene que ser bueno Eso que están Nerfeadísimos Portugués MCO Es que Eusebio Se se dé Otro Rui Costa Tío Otro Rui Costa Basta ya Basta ya Por favor En serio Chicos Replantearos Si queréis hacer el sobre Replantearoslo Por favor Vamos chicos A por otro icono Venga por favor Que salga uno Bueno ya Solo pido uno El chico me ha dicho Que con un Desaili Se conformaba O sea Fijaros donde está el nivel Italiano MCD Gattuso Gattuso 89 Es utilizable Si Es utilizable Pero No No es lo que queremos No es lo que queremos Si es que vale 300.000 monedas Es que así No se puede Solo pido uno bueno Solo uno bueno Un brasilero Un brasilero O un francés O un escocés Pero alguien bueno Por favor Vamos a ver Francés Dime que si Es 13 Chicos Olvidaros Es 13 Es Enric Vamos El contrabafe Ahí está Todo el mundo Pensaba Que iba a ser 13 Todo el mundo Lo pensaba Por fin Uno bueno Por fin Por fin Madre mía Solo ha habido Que abrir 27 Sobres Ahí está Enric El mejor El mejor Que hemos sacado Bueno chicos Yo creo que habría que buscar Un par de ellos Más buenos Para terminar el vídeo Pero este Enric La verdad que está bastante bien Vamos a por otro tocho Por favor No le he preguntado Si quería escondite No A lo mejor quería escondite Pero no lo sé No lo vamos a ver nunca Vamos Mexicano Ay no Viva México Guay Pero Hugo Sánchez A ver Yo luego El Super Prime De Hugo Sánchez Lo utilicé Y iba bien Pero claro Y malos números No tiene Uff Uff Este chicos Es F o no Cuánto vale A ver No es F No es F 700.000 monedas No es F Del todo No es F Del todo No sé Sinvergüenzas Pero Quiero al menos Uno un poco más tocho Bueno chicos Va Después del Enric Queremos otro tocho Es que hemos sacado Demasiado Mierda Entonces para compensar Para que la gente Vea el sobre Y diga Quiero el sobre Quiero el sobre Porque me puede tocar Algo como Como este francés Como este central Blanc Dime que plan Es plan Bueno Ni tan mal Aplaudimos chicos Aplaudimos Porque ha salido Uno De los tochos Este ojalá Ojalá Y me toca a mi este Ojalá Me toca a mi este Porque este es De los muy Muy buenos Este es de los Muy muy buenos Escuchad eh Estamos pillando Rachita buena eh Solo falta uno Super increíble Pero Estamos pillando Rachita buena Llevamos Buena racha Ahora Llevamos dos o tres Buenos seguidos Uno más Por favor Uno más Vamos Un brasileño Que no llevamos Ninguno Bueno Es bueno Es bueno Salvo Que ya tenga 100 Si no lo tiene Está muy bien Por favor Que no le de Y salga repetido Por favor Que no le de Y salga repetido Segundo Es 100 Del vídeo Que estáis viendo No lo tiene Bien chicos No lo tiene Bien 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 Este 100 Vamos a ver otro Vamos Por favor Un gulip Algo de eso Algo super Tocho Vamos No me lo puedo Creer No me lo puedo Creer A ver Realmente Le ven los números Y no tiene Tan malos números O sea Son prejuicios Son prejuicios Porque es rumano Pero no tiene Tan malos números Los hay mucho peores Con que sea mejor Que Trezeguet O Kluiver Le vale Para superar A sus amigos A ver Ya hemos sacado Jugadores tochos Pero No hemos sacado Ninguna super bomba Que podría llegar aquí Bueno A ver Está muy bien Está muy bien Está muy muy bien Este jugador A la gente En el chat Pondrá Efecta No sé qué Pero este jugador No es Efecta Este es un jugador Espectacular De hecho Me atrevería a decir Que esta carta Costará más de un millón De monedas Seguro Seguro Ahí está Un milloncito Un milloncito Stoikov Pues ni tan mal Este sí ¿No ves? Cosas así Son bienvenidas Vamos a por otro Va A que no le da a grabar A ver Le da a grabar Si, si le da a grabar Ojo Después de Stoikov Holandés MCO Verkan no Sidor Bueno Que ahora es nueva Porque ha sido No la habíamos visto Hasta ahora Es bueno Sí Es de los mejores No Es utilizable Por supuesto que sí Bueno Pues ahí está Holandés MCO Sidor Que vale Bueno Vale más de medio millón No está mal Dentro de lo que cabe Y venga chicos Penúltimo sobre Para despedirnos A ver Este y otro quedan Se acabó Con el 4K en HD Y a ver Uy sí Douglis Ojo Douglis Ojo Douglis 92 El penúltimo No está Nada mal No está Nada mal Douglis Es que claro Ver la bandera de Escoci Claro Ya sabes que es Tocho Pues ni tan mal Chicos Pues venga Buscamos un último Tocho Y se acabó No sé por qué Me da que a este chico Le va a tocar algo bueno Es que se lo merece Por los prejuicios Que hemos tenido con él Vamos Sin escondite Ni nada Te lo mereces chaval Te lo mereces Ahí está Sí ¿Quién es? Ronaldinho Es Ronaldinho Es Ronaldinho Es Ronaldinho Los prejuicios Ahí está Ahí están Los prejuicios Vamos Vamos A mamar A mamar A mamar Todo el mundo A la vez Vamos Ronaldinho Vamos Que grande Se lo merece Se lo merece Se lo merece Hombre Se lo merece Joder Se lo merece Se lo merece Se lo merece El chaval Se lo merece Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él Ahí está Chicos Ronaldinho Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Chicos El mejor icono Que hemos sacado Ronaldinho Gaucho Pues chicos Hemos luchado Por nuestros sueños Y al final Después de 27 Sobres Sacamos Un icono 8 Así que Dejarle Like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega Cacho Partidazos Si juega Plaste mazo El FIFA no está de paso La suerte Es un bien escaso Algo carente Abre poco Sobre Pero son sobresalientes Los haters Que critican Y que te llaman manco Ni siquiera Se clasifican Para la FUT Champions Colegas No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí Es como tirar del cable Que no vale